La Supremacía Somidera Estás escuchando La Máquina del Sabor No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Como estar siempre a tu lado Como encontrar la forma de decir Por eso solo quiero decir Que he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú Estás escuchando La Máquina del Sabor Porque tú sufras Si alguna vez yo te ofendí Te pido perdón vida mía Si alguna vez yo te ofendí Pues teme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo más por vivir Una vida que compartí Lo que siempre soñé lo encontré Y la razón eres tú Estás escuchando La Máquina del Sabor La Supremacía Somidera La Supremacía Somidera La Supremacía Somidera Pero he encontrado una razón Un motivo más por vivir Un motivo más por vivir Una vida que compartí Lo que siempre soñé lo encontré Y la razón eres tú Y la razón eres tú Y la razón eres tú Y la razón eres tú